... ...presentar una moción que vamos a llevar al próximo pleno, el próximo jueves... ...y es una moción fruto del trabajo preliminar que ha hecho el Partido Popular... ...en esta ocasión vinculado al sector comercial de nuestra ciudad... ...es esta, una moción que la presenta el Partido Popular... ...pero que está promovida o propuesta por el sector del comercio de nuestra ciudad... ...a modo de resumen, podríamos decir, es una obviedad... ...estamos en el corazón comercial de la ciudad de Linares... ...todo un referente de comercio a nivel comarcal... ...de reconocido, prestigio y avalado por premio hasta de carácter nacional... ...luego tenemos un centro comercial abierto, un asociacionismo... ...un urbanismo comercial de calidad, preparado y competitivo. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Pues las cosas que los propios comerciantes nos han dicho que necesitan... ...si tenemos la materia prima, pues vamos a promover todas las actuaciones... ...vinculadas a la puesta en valor, a la promoción, a la ayuda, a la logística... ...que este sector tan importante en Linares contribuye no sólo a la riqueza... ...sino también al empleo, al embellecimiento, al poder de atracción turístico también... ...de esta ciudad, porque en definitiva el sector comercial... ...trabaja siempre en consonancia con el turismo, con la cultura... ...y como he dicho antes, inyecta valor económico y de empleo... ...sobre todo juvenil y femenino, también masculino... ...pero los dos rasgos característicos del sector comercial... ...es femenino y juvenil con alta cualificación... ...o sea, estamos hablando de la joya de la corona de Linares... ...nuestro comercio, en nuestra alegría, han sido las dos campañas... ...que ha hecho el Partido Popular en años anteriores... ...y ahora, pues con la responsabilidad que nos conlleva... ...en haberles prometido que íbamos a promover esta iniciativa... ...pues aquí estamos, y estamos para decirle a los comerciantes... ...que estamos con ellos, que reciben nuestro apoyo... ...ya lo hemos hecho en los años anteriores, en distintas campañas... ...donde hemos ido a pie de calle, o sea, a sus establecimientos... ...a preguntarle qué es lo que necesitaban o cómo podíamos ayudarle... ...desde la administración local en el ayuntamiento... ...dentro de las competencias de ámbito municipal... ...y también desde las competencias de ámbito provincial en la diputación... ...incluso autonómica, sabemos que la Junta de Andalucía... ...es la administración que tiene transferidas las competencias en comercio... ...y debemos de estar también ahí exigiendo en nuestro Parlamento de Andalucía... ...medidas tendentes a ayudar, a promover, a promocionar nuestro sector comercial... ...así nos lo plasmaron ellos en unas jornadas que hicimos... ...el 26 de octubre en la sede del Partido Popular... ...donde pusimos análisis, debate y propuestas a todo el sector... ...los invitamos a todos, tuvimos una alta representación... ...incluso vinieron ponentes para intentar formar a nuestro... ...sobre todo el pequeño comercio... ...en lo que es la venta online, las nuevas redes comerciales... ...para intentar ir formando más y mejor a nuestros comerciantes... ...luego también participó la Cámara de Comercio... ...todo un referente a nivel nacional... ...del buen trabajo y el buen hacer de cámaras comerciales... ...y la Asociación de Comerciantes Industriales... ...también todo un referente a nivel provincial... ...porque disfrutamos de una asociación con buena salud... ...y que está constantemente promoviendo iniciativas... ...como todos ustedes conocen recientemente... ...la vuelta al cole o de tiendas... ...hoy ahora la gran joya de la corona de la promoción comercial... ...como puede ser y es la Navidad... ...bueno, luego después las rebajas también son muy importantes... ...resumiendo, hemos recogido en un documento... ...las propuestas que ellos nos han trasladado... ...son de todo ámbito y además muy fáciles de desarrollar... ...lo vamos a llevar al Pleno... ...con la intención de que en el Pleno de Linares... ...se hable del sector que más puestos de trabajo... ...tiene ahora mismo en esta ciudad... ...representa en torno al 20% del PIB... ...y un 16% del empleo de Linares... ...luego estamos hablando de que podría ser una pata... ...económica y de todo tipo de un gran valor... ...ellos fundamentalmente nos proponían varias cosas... ...entre las que está por ejemplo, más aparcamientos... ...estamos trabajando en conseguir que se habiliten... ...los aparcamientos que envuelven o que abrazan... ...a nuestro centro comercial abierto... ...incluso podría estudiarse la posibilidad... ...de aunque sea con carácter temporal... ...habilitar nuevos pues con la idea de que el foráneo... ...el cliente, el amigo, el turista que viene... ...durante estas fechas pues lo encuentre un poquito más fácil... ...y no le pongamos escollos ni dificultades... ...a la hora de encontrar aparcamientos ¿verdad?... ...incluso se podía promover por parte del colectivo de Azil... ...o de incluso los propios comerciantes... ...aliviar la carga que supone el pago de un parking... ...pues a través de distintas promociones... ...que puedan catapultar esta presencia de turistas... ...y de foráneos en nuestra ciudad para comprar... ...no olvidemos que somos cabecera de comarca... ...y tenemos un radio de incidencia de más de 200.000 personas... ...potencialmente importantes para comprar en esta ciudad... ...tenemos un comercio de excelencia... ...tenemos la materia prima, lo tenemos todo... ...pues ahora lo que tenemos que hacer es contarlo... ...como estamos haciendo y defenderlo como es nuestra obligación ¿verdad?... ...bueno pues como les decía solicitan más aparcamiento... ...habilitar más aparcamiento aunque sea con carácter temporal... ...luego solicitan también en algunas calles... ...Sistocámara, Isabel Peral, República Argentina... ...más iluminación... ...también se está trabajando en este ámbito... ...pero es bueno que hablemos de la falta de iluminación... ...que han tenido nuestros comerciantes... ...que han hecho una resistencia estoica y numantina... ...en los periodos de años de la crisis de esta ciudad... ...y ahora hay que ayudarle en todo lo que podamos... ...ellos solicitan más iluminación sobre todo en algunas calles... ...en Navidad concretamente la extraordinaria... ...donde también se está haciendo un esfuerzo importante... ...por iluminar más y mejor y con mucha más belleza ¿verdad?... ...luego también piden la limpieza de las zonas comunes... ...del centro comercial abierto... ...esto sí que es que es verdad que tiene que ser un compromiso de todos... ...por parte del ayuntamiento su limpieza... ...y por parte de los ciudadanos un poco el mantenimiento... ...por lo que desde aquí y ante estos micrófonos... ...pido el apoyo, la solidaridad, lo que llamamos en turismo... ...el SICTE, el Sistema de Calidad Integrada... ...pedimos que todos contribuyamos de alguna manera... ...a mejorar la imagen y el aspecto de nuestra ciudad... ...cuidar el mobiliario urbano, los elementos comunes... ...lo que es de todos... ...para entre todos contribuir, aunque sea con un pequeño grano de anena... ...a mejorar el aspecto que presenta nuestro centro comercial abierto... ...que puede ser, ya os le anuncio, un nuevo recurso turístico de esta ciudad... ...si lo ponemos tal y como tenemos pensado en su nuevo diseño... ...y luego también piden la peatonalización o semi-peatonalización... ...en algunas horquillas de horario de algunas calles... ...ya sabéis que esto es una reivindicación histórica del Partido Popular... ...tenemos dos proyectos... ...uno a corto plazo, que es durante los días de Navidad... ...y otro a más largo plazo, que requiere de estudios pormenorizados... ...por parte también de Policía Local y tal... ...estamos hablando de toda la zona del Ayuntamiento... ...la Plaza del Ayuntamiento... ...a través de un proyecto que tenemos... ...que esperemos que podamos presentar en breve... ...con la idea de el centro, el corazón de Linares... ...ofrecérselo a los linareses, a los compradores y a los turistas... ...para que puedan pasear de forma distendida... ...y disfrutar con la familia de días comerciales... ...porque no olvidemos que existe también el turismo de compras... ...y en esos linares puede ser un faro de atracción muy importante... ...bueno, también nos pedían aumentar la seguridad... ...porque estamos aquí, porque quiero denunciar públicamente... ...que por parte de varios comerciantes de esta zona... ...del pasaje del comercio, que ellos vienen sufriendo... ...en los últimos meses, bueno, hurtos de estos que se llaman... ...de coger las cosas y salir corriendo... ...y ya se está produciendo con muchísima asiduidad... ...ellos están muy preocupados... ...porque si las ventas no están todos los gloriosas... ...que queremos o que aspiramos... ...y encima pues se producen estos hurtos de forma descontrolada... ...pues tomen más en mucha medida, en gran medida... ...pues su rendimiento y sus beneficios... ...pedimos, ellos piden, y nosotros somos su altavoz... ...ellos piden seguridad en las zonas comerciales... ...que policías de ámbito nacional... ...que son los que tienen las competencias... ...pues se den sus vueltecitas con el apoyo... ...como no puede ser de otra manera... ...de nuestra policía local... ...y luego pedimos sobre todo campañas... ...pedimos campañas locales de promoción, dinamización... ...que eso las hace perfectamente el Ayuntamiento... ...la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes... ...que hay que diseñar en el tiempo... ...eso, ese trabajo está prácticamente hecho... ...lo que hay es que aumentarlo... ...y luego algo que no se ha hecho... ...y consideramos de vital importancia... ...pues son campañas institucionales... ...o sea, vender, nunca mejor dicho... ...vender nuestro comercio a la provincia... ...incluso a Andalucía... ...mostrando imágenes de cuál es nuestra calidad... ...cuáles son nuestros servicios... ...que ofrecemos, cómo lo ofrecemos... ...y en qué ámbito, en qué espacio geográfico... ...se está produciendo esta revolución comercial... ...todo eso, nos queda mucho trabajo por hacer... ...pero si nos dedicamos todos a ello... ...y apostamos de verdad por revitalizar... ...reflotar nuestro sector comercial... ...que tantas alegrías nos ha dado en el pasado... ...y nos puede dar en el futuro... ...sin duda estaremos contribuyendo... ...a generar una ciudad mucho más amable... ...mucho más emprendedora... ...y mucho más dinámica... ...en definitiva, esta es la apuesta... ...estamos convencidos de que nuestro comercio... ...es nuestra alegría... ...nos debemos a ello... ...y para que vean que... ...aquello que nos dijeron... ...en estas jornadas por y para ello... ...se ha recogido en un documento... ...que se divertirá... ...en el Pleno de la Corporación... ...el próximo jueves. Amén.